El juez Joan Rodríguez dictó a la tarde de este lunes un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Dilan Alberto Ortiz por el rapto y posterior homicidio de la pareja de esposos Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almarán de Pacheco, quienes residían en La Guayiga, municipio de Pedro Bram. Los cuerpos en descomposición de la pareja fueron encontrados en una fosa común en Los Alcarrizos el pasado 6 de febrero, a casi dos semanas de haber sido reportados como desaparecidos. La solicitud del Ministerio Público ha impuesto un año de prisión preventiva y ha declarado complejo el caso, como al efecto sucedió con la medida pasada a Tupete. Ha sido el mismo resultado para el imputado Dilan Alberto Ortiz y esa medida será cumplida en el año y nosotros seguimos en el proceso de investigación. El Ministerio Público dijo que posee los videos de Ortiz captados por la Cámara de Seguridad de la sucursal de un supermercado en Boca Chica cuando compraba los materiales utilizados para presuntamente torturar y quitar la vida a la pareja. Mientras que Julio Benzán, abogado de la defensa, dijo que las pruebas presentadas no guardan relación con el crimen. Sabemos que siempre se tiene la curiosidad, el interés de saber qué pasó. Incluso cuando una persona le dan la noticia de que un familiar falleció, un amigo falleció, antes de lamentarlo dice qué pasó, de qué murió. Entonces nosotros estamos en ese proceso de investigarlo todo. Él de antemano a nosotros como sus abogados nos ha dicho que no tiene nada que ver, que hay una persona de eso, no recuerdo el nombre, que era la persona que lo guiaba a él cuando él venía aquí al país, porque él no conoce aquí ni siquiera una calle. Cuando él va a una licoteca alguien lo lleva. Le voy a decir, nosotros cuando viajamos a países fuera del país, buscamos una gente que nos guíe. Que esa persona que nos guía a nosotros cometa un hecho cual sea, nosotros no tenemos nada que ver con eso. El abogado argumentó que su defendido llegó al país a dar la cara ante los hechos que se le imputan. Dilan Alberto Ortiz deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Librada de la Rosa, Noticias Su Mundo.